Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Bienvenidos y como siempre, gracias por acompañarnos para vivir la final de esta competencia donde estos dos equipos lucharán de igual a igual para levantar el trofeo, para quedarse con la gloria, para entrar en la historia. Les cuento que el ambiente que se está viviendo en el estadio es increíble. La emoción, los nervios, la ilusión de toda esta gente se hace presente en cada rincón de este escenario. Créanme que aquí, hoy más que nunca, es donde realmente vive el fútbol. Estamos en el Decuip, un estadio fantástico, con capacidad para más de 50.000 espectadores. El apodo significa La Baniera y es uno de los estadios más populares del fútbol holandés. De pie, señores, con ustedes el himno Nacional Argentino. Se me eriza la piel cuando escucho el himno Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a comenzar el partido, llegó el momento, llegó la hora. Mira el reloj y marca, es la hora de la final. Ya están jugando y es una verdadera fiesta del fútbol. Brasil frente a Argentina. Como en muchas de las finales que hemos visto, yo me arriesgaría a decir, aunque no suelo arriesgarme demasiado, que los dos se van a cuidar bastante, sobre todo en los primeros minutos. Ojalá que no. Ojalá que sea un partido abierto con muchísimas llegadas y con los dos equipos arriesgando. No creo, no creo, sobre todo en esos primeros minutos. Sea como sea, una final siempre es emocionante. Lo chelizó. ¡Qué bien lo vio, atención! Entra muy mal. Es infracción. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Lo chelizó. Messi. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Intenta un pase al vacío. ¡Neymar! Y el arquero, es fenomenal. Neymar lo mató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Despeja el arquero. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Dani Alves. Busca atacar por el lateral. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Alan. El cambio de frente. Marquinhos. Abre muy bien la defensa con este pase. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Sigue avanzando a pesar de la marca. Dani Alves. ¿La aguantará? ¡Ahí va el disparo! Es errar. Por poco le cuesta, muy caro. Buena determinación. Presionó y presionó hasta que forzó el error del rival. Siguió atento la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Muy bien. Suena el silbato del árbitro. Se termina la primera parte de esta finalísima. Los primeros 45 minutos terminan sin dobles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, Diego Fernando Latorre reflexiona. Te cuenta, te lo analiza. Cómo vio la primera parte de esta gran final. Los dos equipos parecían estar muy nerviosos. Y es entendible tratándose de una final. A medida que pasan los minutos, se acrecienta el miedo a cometer un error. Es cuestión de encontrar el ritmo de juego. La gente vino a gritar goles. A sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está cero a cero. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Argentina tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que mientras esto siga en empate, está para cualquiera. Messi. Es falta, amigos. Tiro libre. Tiro libre. Lo chelizó. Y María. Falta, falta, falta. Infracción. Tiro libre. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. Tiro libre, amigos del fútbol. Está lindo para darle directo, ¿no? Messi, 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 Messi. Con qué potencia le pegó. Thiago Silva. Alexandro. Cambio de frente, directo a un compañero. Es un pase que rompe la defensa. Por ahora están ganando la batalla en el medio. No dejan que el rival pase la pelota con comodidad. William. Bájate allí. Muy bien. Dando una mano con sus compañeros. No se cansa nunca este muchacho. Impecable. Ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo. Cada vez más común ver futbolistas con estas características. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Y bien, muchachos, si quieren evitar el alargue y los penales, este es el momento de hacerlo. La juega profunda. Tira al centro. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Gabriel Jesús. Dani Alves. Abre la defensa con un pase entre líneas. Cuidado que puede terminar el gol. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Gran pase a través de la defensa. Ninguno de los finalistas puede romper con esta igualdad. Nos vamos al alargue. Los dos generaron alguna que otra ocasión, pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Señoras, señores amigos del fútbol. El árbitro marca el final del segundo tiempo. Todo sigue igual. Igual nos vamos. Los vamos al alargue. La orden del árbitro. Y arranca la final. Dani Alves. La saca fuerte hacia arriba. Dani Alves. La distribuye por el costado derecho. Está habilitado. ¡William! Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. ¡Vuelve a jugar hacia adentro! ¡Vuelve a jugar hacia adentro! ¡Vuelve a jugar hacia adentro! El balón pasó muy cerca. El balón pasó muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. El árbitro parece que se acordó de la falta anterior. ¡Esto es para usted! ¡Yellow card! ¡Yellow card! ¡Di María! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico corte! Cuando el árbitro marca el final del primer tiempo del suplementario. Gran trabajo de las defensas. Estuvieron muy sólidas. Achecaron bien los espacios y prácticamente no fallaron. Va a comenzar el partido. Va a comenzar la final. La orden del árbitro. ¡Ya comienza el partido! Veremos si alguno de los dos puede romper la igualdad. De lo contrario, esto se va a definir desde el punto penal. ¡Cuidado que puede terminar! ¡Metió el disparo! En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Se la saca de encima. Están bien ubicados en la mitad de la cancha. Cortan todos los pases peligrosos. Gran corte, intercepta y gana el balón. ¡Fuelo el siluato! Hasta aquí. No hay campeón. El campeón se define desde el punto penal. Porque comienzan, comienzan los penales. Después del 0 a 0 en los 90 regulares, podíamos imaginar que arriesganían poco en la alargue. De todas formas, más allá de la ausencia de goles, fue un partido agradable. Ahora empieza una historia diferente, la de los penales. Cuando el árbitro, cuando el juez marca el final, da por terminado el alargue. Conversa con los capitanes. Esto se define. Se define por penales. Camino a la gloria. Camino a la apertura de la serie. Comienza el show de los penales. Se prepara para patear el primer penal. Quizá el más importante. Allí va, se adelanta. Disparo. ¡Oh! Definió con una gran exactitud. Notable certeza en esa definición. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. ¡Viene el disparo! ¡Oh! ¡Qué bien aguantó la presión! Ejecutó con serenidad y convicción. Estamos 1 a 1. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. ¡Tiró! ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! Di María se prepara para patear el segundo penal. ¡Tiró al arco! ¡Bol! ¡Excelente! Definición excelsa. Exquisita. Definición del ejecutante. A ver si consiguen igualar las cosas. Allí va el remate. ¡Excelente! El arquero tapó. El arquero. Otra vez el arquero. Magnífico. El número 1. Gran respuesta del arquero. Adivinó la punta y se quedó con la pelota. Sí convierte. Van a ser dos los goles de ventaja. Y una situación muy favorable. ¡Allí va! ¡Detuvo el penal! Gran respuesta del arquero. Brasil está abajo por un gol. ¡Tiró! ¡El arquero! Otra vez el arquero. ¡El arquero! ¡El arquero! Magnífico. Diego Latorre. La figura de la cancha es el arquero. Momento decisivo. Amigos del fútbol. Si convierte, gana el partido. Momento decisivo. Amigos del fútbol. Si convierte, gana el partido. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. Es impresionante la alegría que se vive en el estadio. Era el objetivo y lo consiguieron. Con ustedes, el nuevo ganador de la Copa Colami. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar. Es el momento de festejar. Y de levantar la copa. ¿Qué tanto les costó conseguir? ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Gracias por ver el video.